El representante de Estados Unidos ante la OEA solicitó al resto de países del continente sumarse e imponer sanciones al régimen de Ortega Murillo por las violaciones a los derechos humanos, mientras Brasil instó al gobierno a reanudar el diálogo nacional como una salida a la crisis. Esto durante la tercera sesión del Grupo de Trabajo de la OEA sobre la crisis sociopolítica que atraviesa el país. El mundo está observando, conforme el presidente Ortega y el vicepresidente degradan las instituciones de su país en un intento desesperado por seguir detentando el poder. Las medidas antidemocráticas delegitimizan el gobierno, la comunidad y todos estamos pendientes de ellos. Instamos a otros en la comunidad internacional a condenar estas acciones y tomar medidas adicionales para imponer sanciones al régimen que viola derechos humanos y que maltrata los derechos humanos. Deben rendir cuentas. Para ello, instamos al gobierno nicaragüense a que escuchen el llamado urgente de reformas democráticas del pueblo nicaragüense. Estados Unidos apoya las propuestas de elecciones libres. Queda claro que continúa habiendo violaciones serias de derechos humanos en una falta de estado de derecho en ese país para dar una imagen que es ilusoria de paz y tranquilidad en el país. Pero esa es una tranquilidad engañosa. Quizá puede existir sin justicia. Pero la paz social, señor presidente, no existirá sin justicia en Nicaragua. Y es por eso que nosotros instamos al gobierno de Nicaragua a que atienda el llamado de ese grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente y que intente cooperar completamente con los mecanismos de derechos humanos. Señalamos la visita próxima por parte de la Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos a Nicaragua, que ha sido programada para el 14 de diciembre. Esperamos que se le brinden las condiciones necesarias que le permitan a la Comisión llevar a cabo su trabajo. Seguimos instando al gobierno de Nicaragua que establezca las condiciones que legítimamente permitirán un diálogo transparente, incluyente, permitiendo la participación de todos los actores y sectores. El jefe de gabinete de la OEA mostró preocupación porque el gobierno de Ortega mantiene cerrada la puerta al diálogo. Y una vez más vemos cómo la situación en Nicaragua no ha mejorado. El gobierno mantiene su camino de apartarse de las prácticas democráticas y a su vez cierra la puerta a un diálogo inclusivo y transparente que podría traer beneficios para todo el país y obstaculiza la labor de quienes tienen como objetivo único la búsqueda de la verdad. Escuchar el testimonio de las víctimas resulta en una verdad desgarradora. Así como hemos señalado desde la Secretaría General de la Organización con nombre propio la violación de los derechos humanos en otros lugares del hemisferio, debemos también hacerlo en este caso. Permitir que vidas sean cegadas y que sangre sea derramada sin que haya justicia sería una tragedia mayor aún. Es por ello que el Secretario General, la Secretaría General se suman al llamado para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI para Nicaragua y el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua de la CIDH puedan tener acceso a toda la información. Asimismo, Presidente, es preocupante e inaceptable la anulación en el día de hoy a nivel parlamentario de la personería jurídica de organismos defensores de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID y de Hagamos Democracia. Nicaragua requiere la convocatoria a elecciones y una reforma electoral de fondo para lo cual la Secretaría General ha reiterado su disposición a trabajar en conjunto con las contrapartes nicaragüenses. Son estos requisitos insoslayables, entendemos, para edificar la democracia representativa. Y por eso queremos hacer nuestras las palabras del Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao, quien denuncia que en este momento se está prohibiendo a una institución muy importante, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y a otras organizaciones de derechos humanos para manifestarse pacíficamente. Y en el día de hoy les fue arrebatada su personería. También creemos que hay muchísima censura, muchísima represión y no hay control judicial. Y esto convierte al Estado de Nicaragua en un Estado policíaco, por eso la preocupación. En la sesión Estados Unidos condenó los ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.